Bienvenidos. Hoy vamos a aprender cómo instalar su MFC-J5845DW de Brother en una computadora conectada con un USB. Este video cubre varios modelos y sistemas operativos. Aunque su máquina tal vez no coincida con el modelo en pantalla, el proceso en general será el mismo. Vamos a comenzar conectando su máquina a una computadora con un cable USB. No se recomiendan cables con una longitud mayor de 6 pies. Verifique que su máquina esté encendida. Descargue el paquete completo de controlador y programa desde www.brothere-usas.com Navegue a su archivo instalador y haga clic doble en él para comenzar la instalación. Haga clic en Descargar controlador o en el ícono Comenzar aquí. Haga clic en Abrir. Y haga clic en Siguiente. Seleccione Conexión local y haga clic en Siguiente. Cuando se abra la ventana del instalador del controlador, haga clic en Continuar. Familiarícese con los impactos ambientales de su máquina Brother y haga clic en Continuar. Haga clic en Continuar. Haga clic en Aceptar para aceptar el acuerdo de licencia. Haga clic en Instalar. Si se le indica, ingrese su contraseña y haga clic en Instalar programa. Haga clic en Cerrar. Haga clic en Agregar impresora. Seleccione su máquina en la lista. En el menú desplegable Usar, seleccione el controlador Cups de Brother para capacidades totales de impresión. Haga clic en Agregar. Haga clic en Siguiente. Cuando se le indique, descargue la aplicación iPrint & Scan desde la tienda de aplicaciones. Usted necesitará esta aplicación para impresión avanzada, escaneo y funciones de flujo de trabajo. Cuando la instalación termine, haga clic en Siguiente. Haga clic en Siguiente. Haga clic en Cerrar. La instalación ha terminado. Para más tutoriales, preguntas frecuentes y videos, visítenos en gracias por elegir a Brother. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.